Quiero pedir un fuerte aplauso para recibir en este momento a uno de los grupos número uno de la movilidad tropical de todo el norte del país. Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo querían, aquí está Pilato y Luz City. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué es el coño tuya? Quiero ver esas palmas arriba, todo el mundo, ¿eh? Toma los sentidos arriba y las palmas. ¡Algo arriba, las palmas arriba! Quiero escuchar esas palmas acá. Los banditos bien arriba, las palmas acá. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Allá haciendo palmas en la tribuna. Vamos a cantar esto que dice que suena más o menos así. Me la pago de pie. 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 Vamos a cantar esto que dice que suena más o menos así. Los dedos y los ojos, me la pago de pie. Tú me la pago de pie. Bueno, bueno, bueno. Cuando ya me pregunto. Sí, bebé. No te recuerdas como no vi. ¡Al fin, bebé! Si no se sopa, la que para ver con la voz está bien. A ver, los chicos, de moda. ¡Visores! ¡Vamos! Sí, solo recuerdo que la pago de todo lo que yo vale. Vamos, ¿eh? Vamos arriba. ¡Vamos! En el favor yo conmigo, toda la canta de ti ¡Todo dice! 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 Y me da que sea dolor Vivo el pese Y nos puse Y nos puse Para que sea Verdad Y hoy me pienso Su総 La vida es caer Pero se saque Y me so Quiero que me hable Porque me puse ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Si no se quiera que estén contentes que seguiremos Cate en Colombia, pues его Y arriba ellos Chacters Sigue con las manos arriba Y luego con las manos arriba Eres de los chinchas de Rive de esta noche Por las chinchas de Rive, dale Por las manos arriba, arriba arriba Y todas las chinchas de Rive para acá Me contaron que hay más hinchas de Boca acá que ven Riva. ¿Será con eso? El grito de los hinchas de Riva. Bien, bien, bien. Ahí hay una boca que dice, ¿cómo salió Boca? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien sabe cómo salió Boca? ¿Listamente sabe cómo salió Boca? ¿Lo sabe? ¿Cómo salió Boca? ¿Lo sabe? ¿Tenés jugando con la Boca? Bueno, el grito de los hinchas de Riva. Y bien, flojo, el grito de los hinchas de Boca. Hacemos reclacios. Todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Y todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Y todos los hinchas de Riva en las manos arriba, arriba, arriba. Arriba y con todos los hinchas de boca en las palmas arriba, arriba arriba! El que no salta a la oeste de boca, el que no salta a la oeste de boca, el que no salta a la oeste de boca, con todas las palmas arriba! Toma las palmas arriba, toma las palmas arriba Y los hinchas de Kaushaki no tentan Palmas, 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 palmas Un, dos, un, dos, tres, cuatro Entre noces palmas y su nombre oliva Palmas, palmas, palmas En el ritico de la chiquita Y los hinchas de Kaushaki no te han visto Pero si te has visto Y los hinchas de Kaushaki no te han visto Y los hinchas de Kaushaki no te han visto ¿sabes, Fabi? ¿qué? yo no no cantan ustedes, eh cantamos y dicen, vamos ustedes, eh huele la huele la huele la trae, trae, trae trae la luz eh en el corazón sí miras de la razón los días se encuentran sin ti venid el Dios me perdi venidilla me eras a sentir venidilla me perdi ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sin las palmas arriba, vamos a regolear lo que tenemos en las manos Regoleamos lo que tenemos en las manos como la soledad Al regolear esas remeras Todos los solteros regoleando las remeras Todas las solteras regoleando las remeras Allá, regoleamos lo que puedan Allá, las palmas arriba Las remeras, las remeras, las remeras, dale ¡Arriba, arriba! El que nos regolea a esas remeras es un aburrido ¡Dale, dale, dale! ¡Quiero ver! Allá, las remeras regoleando todo el mundo ¡Así, así, así, a un� también! ¡Así, así, así, así! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aly, ay, ay! ¡Eh! ¡Este es se da! ¡Oh! ¿Cómo dice? ¡Camina! ¡Camina! ¡Aquí esmina! ¡Dicen! Tanto caminar, tanto caminar, de su casa Yo le sigo de si aquí, como es acá, para visitar Se llaman, se llaman, se llaman, los ojos Voy a�ir, a va a ir, a volance ¡Bien! Y lo decía Fiera ¿Estamos cansados? ¿Qué pasa con las palmas arriba entonces? ¿Qué pasa con las palmas arriba? Allá le ponen las palmas arriba ¡Hola corriente! Quiero ver las palmas arriba todos Toma las palmas arriba, a ver ¿Qué pasa con las palmas arriba? ¿Qué pasa con las palmas arriba? ¿Qué pasa con las palmas arriba? ¿Qué es la mujer? ¿Qué sorteas? El sin vida de los hombres, sorteos Hay más mujeres y solteas que hombres y solteos Yo quiero ver las palmas arriba, a ver Algunas de todos Todo el mundo, va a ser las palmas arriba Todas las palmas arriba, voy a ver Quiero ver estas palmas arriba de todos Qué lindo, qué lindo Esto empieza, a ver Para un lado, para el otro 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 Vamos corriente si viste y quedamos como le vamos a querer a su vida en que este dice ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien, ese segundo, a ver. La reserva viene a su lado. No, su nombre. Dice, bueno, que un despelejo. Vamos a reír. No, 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 no. Me parecen, me sigo queriendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Siempre está amarrándose. No, dice, por bien. No, no, no. No, no, no. Si, bueno, no, no. No, interesting. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Como un morita que se hirita En mi alba Sua eres Lo que me divina Si te frena más Quiero saber de ti Y un sapsis Un paladar En mi ala Y unos dos que te han volgutado Si te ve La la unida Lo que te quiero Y la alba ¡Viva palmas al mío! ¿Qué tal es a la albita s'arriba? ¡Arriba! 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 ¡El que no hace palmas! ¡Eso! ¡No! ¡Así! ¡El que no hace palmas tiene piroco con ese grado! ¡El que no hace palmas tiene piroco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Momento de elegir dos chicas! ¡Sí! ¡Vamos a elegir dos chicas! ¡Que venga uno de nuestros futineros a elegir! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Tremísticas! ¡Dos! ¡Ya tengo una! ¡Venísimo otra! ¡Ven ya enféjala! ¡Workala! ¡Workala! ¡Ven� Sincebe! Este es el de Galadura que bailó con el Gala es el ganador deisew grande ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid, venid! ¡Venid, a ver! ¡Vamos a correr más, imagita! ¡Aca! 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 ¡Vamos! ¡Solos los hombres solteros las palmas! ¡E! ¡Solos los hombres solteros las palmas! ¡Cuántos solteros hay! Y si no son solteros hacés palmas con cada bruja vas a ligar una vez en la oía palitas arriba, ven mi amor, ven acá palitas en el copito, palmas arriba palmas arriba, solteos solo los solteos en las palmas arriba, a ver ponete acá, ponete acá y las palmas arriba y dice cuando quieras músicos increíbles yo sé que te gusta, yo sé que te encanta alejando mis jugadores me voy a lanzarla, comiendo todo comiendo todo comiendo todo comiendo para cada mano ¿no es así? momento todo se hasta abajo a ver, probamos de vuelta uno dos tres vamos vamos y las mujeres van a decir hasta abajo hasta abajo mami, hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo mami, hasta abajo va a meter a cero va a meter a cero va a meter a cero mami, va a meter a cero sigue mamá, seguimos tratando gente de la resistencia ya, mirá la la rubia es pernal, mirá la rubia es pernal che, pará es pernal la loco, que pasa tira, tira se va así señores, para que bailen la rubia necesito parar y los hombres suelen que la palma es la vida yo sé que te gusta yo sé que te canta dale pa' ti muy bien, como juegan el tonto a las chicas y vos sabes bailar el tonto ¿le probamos? dale palmas a las mujeres soledas para que la huya a la espalda se activa queda y dice yo sé que te gusta yo sé que te canta no te plato 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 ¿Será que mueve el toto de animador? ¡No! ¿Mueve o no? ¡Vamos a probarle! ¡Mueve el toto! 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 Gracias, tenés dos en la combi ¡Bueno! Tenemos que dedicarlo con todo Sula el bajo, puede ser un ratito Con el bajo de Roy Las palmas arriba ¡Uno! ¡Dos! ¡Esto se vivo, eh! Para que Los disfrutes donde estés Mirando el latín y acá Las palmas arriba Con las manitos hacemos así ¡Así! El que no hace palmas Es un dominado 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 El que no hace palmas El que no hace palmas Es un dominado Es un dominado ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! Lleguen las palmas, nos vamos, nos quedamos, quiero poner las palmas arriba para todo el mundo, corrientes y palmas, que quito lo que vamos a cantar esto, con las palmas de ustedes, vamos a hacer esto que dice, no se ve como vos, así, para todo el mundo, corrientes, para ti, tomo las palmas, lo escucho, eh, y le hice, Mi voz es feliz, eso es contigo, mi voz es el corredor, estoy en los brazos, Coin, señor. El cambio de olvida. Que haya sido mi amor, que haya sido mi amor. Coyos, soy. Coyos, soy. Menos, soy. ¿Pensé o me acerdo? Debo, no puedo. Loünzón. Oye, sé que te amo Canta, amor, escucha y dice Canta en mí Que tú ya llegaste Si te tengo aquí Yo te quiero, te quiero Yo te quiero, te quiero Y te hagan a mi mamá Sé que es el silencio Para pensar en ti Sí, sé que es el silencio Para pensar en ti Y te quiero, te quiero ¿Y acaso es el silencio? Es sólo para pensar Para pensar en ti ¡Vamos! Lleguen las mamas Seremos el lucha independiente ¡Vamos el tronco, eh! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡Habiendo tantas! ¡Canta por ahí! ¡Que raro! ¡Que raro! ¡No sé qué sucedió! ¡Que raro! ¡Vamos! ¡Chak, chak, 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 chakis! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una soltera bajo la salvia, sobre la salvia. Pasamos la flor, vamos a hacer una flor. Vamos a hacer. Eso. Vamos a empezar la patrulla. Vamos a hacer una patrulla. Vale. Ahí, la patrulla. Vale. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. Aca no en la, la noche a muchas horas. Vamos a hacer una soltera. En los puntos de tuEso y en la, la noche a los minutos. Aca. Vida a mi me suene, me deseo, beso, 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 beso. Soy aquí, te muesto, soy así. ¡Vamos a mi, sí! ¡Vé, mí, te, qué! Queridos de. ¡Ah! ¡Y bien! ¡Nos lloro! ¡Más! ¡En la tribuna! ¡No lloremos! ¡Miráme para ti a yo! ¡Alla! ¡La tribuna! ¡Mente que va a ser av surgeon! ¡ around the city! ¡Viva! ¡Viva! ¡Queremos que vaya la gente en la película Viva! ¡Inice! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¿Qué se hace? ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre te sientes Siempre te sientes Siempre te sientes Siempre te sientes Y es esa puta historia 2 2 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 15 16 16 Siempre caminando, vida mía, cuando no me voy, te voy a dar un vuelo de esa alegría, la señora, 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 la señora. Siempre, siempre, siempre al cuento, Wakil, siempre a unaloveita, la señora, la señora. Y la palabra, sencilla. ¡Nos vamos! Muchas gracias por todas. ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡A la gente salta arriba! ¡Las manitas así! ¡A los chicos de... ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos con la voz, eh! ¡No hablas por mi... ¡Los íbamos a ver! ...y no le damos... ¡Los íbamos a ver! ¡Los íbamos a ver! ¡Los íbamos a ver! ¡Vo unos íbamos! ¡Has bien! ¡Los íbamos a ver! ¡Nos íbamos a ver! ¡Los íbamos! ¡Jos íbamos! Realidad de ti, las ángeles de ti Y no puedo, pero, pero, pero Vente por ti, por ti, por ti Vente por ti, y no puedo Maristas arriba, muchas gracias, pendientes Que Dios la visita que a todos los tienes Gracias por seguirnos siempre con el corazón Y esta magia de los abrazos Que las fomates y los joques Agradecidos Que los músicos están detrás de nuestro Sin ellos, esto no sería posible Y sin ustedes está poco Quiero ver las palmas arriba, todas las palmas arriba nos despedimos con palmas El mejor palmo para los músicos son los aplausos de cada uno de ustedes Ellos dejan el corazón y su ritmo a gran escenario para ustedes Las palmas arriba, nos vamos a despedir cantando Quiero repetir a todos, canta Gerardo Barrios y Mi armado del cielo, me sorprendo en la humanidad Como con nosotros, de la decisión, de un lado loco, no llenar Sacándose los chicos del canal, y con una soldad de Porque no podía vender, no podía vender, no tenía Para la gente una, ¿qué? el saludo es un saludo para hablar vamos dice hay un boludo que nos está mirando por el bebé saludos y lo cantan ustedes, ¿sabes qué? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias un placer un placer nunca lo vamos a olvidar muchas gracias muchas gracias gracias chau chau